Ya, ya está grabando Ah, ya Muchos saludos A todos Hoy es miércoles Chris Lach y Todes Vanden Y pues nada Vengo aquí un poco corriendo Este Tuve varias cosas que hacer ayer Fue de esos días que me mandaron mensajes de Oye Sam, lee esto Necesito esto, tienes 10 minutos Y el día se me fue como agua Y hasta apenas hace rato Pude checar unas cosas, luego tengo una invitación Ahí para Para dar un ciclo de charlas para El Instituto Municipal de Arte y Cultura De la Ciudad de Puebla Entonces ahorita estaba corrigiendo aquí Algunas cosas Las acabo de mandar ya para tener el día libre Y ponerme a estudiar a gusto Porque pues nada, mañana Tengo día familiar Y tengo que adelantar algunas cosas Terminar unas cosas De Freud Y nada Hoy es un miércoles Muy interesante Vamos a seguir con la segunda parte De Schenker Como lo verán en el título Y como les había dicho que esto iba para largo Pues vamos adelante Sin embargo Creo que se darán cuenta Los que siguen aquí el canal Que pues estrené un video Y todo Y hoy se suben dos videos Y todo este asunto Y andaba celebrando aquí un aniversario Ya saben que la vida suele tener un devenir muy curioso Y no siempre salen las cosas como uno quiere O como uno espera Y pues nada Les podría decir que estoy como agüitado Pero no Tampoco estoy como agüitado Estoy más bien como Me siento como fantasmático en este aspecto Y me Me agüité Me agüité Me agüité el domingo Me dio piratón Bueno no Tampoco me dio pirata Pero bueno Llega un punto en tu vida Al menos yo tengo ya 29 años En dos meses cumplo ya Digo tengo 28 años En dos meses ya cumplo los 29 Y pues nada No Llegué como a una conclusión Que he llegado a partir del otro año Que es así Yo quiero mucho Yo quiero mucho Pero mi amor no está peleado con mi propia dignidad Entonces pues nada Y eso me hizo pensar como en muchas cosas Quizás voy a hacer una introducción un poco larga Este Pero me hizo pensar en muchas cosas Me puse a ver cuando empezamos a subir estas clases Me di cuenta que ya vamos Siete meses O sea ya casi vamos por el año De andar subiendo estas charlas Medio Medio tortuosas Que les he hecho Pero Pero para mí ha sido un Una Una manera de expresarme muy linda Muy Muy Hiátrica Así de hiatros En el sentido de curación griego O sea yo he encontrado He encontrado aquí muchas cosas Que me han ayudado bastante Les voy a platicar rapidísimo Así como que otra vez la historia Si no la han visto Trato de no hablar mucho de esto Y de las cuestiones personales Pero hoy me dieron un poquito de ganas Espero que se lo shooten A ver voy a ver si sí está grabando Nomás me estoy haciendo bien Pirata hablando solo Ya saben Ya saben luego me gana la paranoia Pero sí sí está grabando Este Y aparte es aquí el pretexto Para que vean el outfit ¿No? Aquí de De Babalao africano De región Daomei Entonces está chilo Espero que les guste mi outfit de hoy Está fresco y está chilo Ahora no he estado haciendo tanto valor Miren Cuando Cuando yo me vine a encerrar Por toda esta situación Y me Y renuncié al trabajo Y ya saben Cuando tuve el diagnóstico De De la psicosis Pues yo Yo sinceramente creí Que mi vida se había ido al carajo ¿No? O sea Foucault le llama a este fenómeno La medicalización ¿No? O sea Te medicalizas ¿No? Te dan un diagnóstico Y lo primero que crees Es que Estás Estás metido en un hoyo Y ya no hay de otra Ya no hay para donde salir Ni para donde entrar Ni nada ¿No? Entonces Pues sí Obviamente en ese momento Yo creí que ya había valido chetos Que ya nadie me iba a contratar Que nunca más iba a volver a percibir la realidad Que Nadie me iba a querer Y ese tipo de cosas ¿No? Y Luego no obstante Pues Caí como en esa depresión Y todo el asunto Y bueno Me empezaron a ayudar Y aquí yo creo que Tengo que agradecer Muy explícitamente A A los hermanos Varela Tanto a Ian Que siempre Ian Yo sé que vas a ver este video Como siempre ves los videos Si estás al pendiente Yo te quiero dar mucho las gracias A ti Y a tu hermano Por siempre estar al pendiente de mí ¿No? O sea cuando 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 Empecé a A llegar a las fases residuales De la esquizofrenia O sea ya más bajas Ellos fueron así los encargados De andarme llevando para todos lados ¿No? Cuando yo me aguitaba Ellos venían por mí A casa de Donde estoy viviendo ahorita Que es casa de mi abuelita Venían Me venían a dejar Nunca me dejaban solos Tanto él Como su hermano Eliud Este Y también Su novia de Eliud Naomi Medina Allá en Veracruz Saludos allá Que están en Veracruz No le digan nada Allá Pero si este Pues nada Creo que Creo que Ese par de 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 personas Bueno Ese trío de personas Estuvieron ahí directamente Fueron de mucha ayuda Y sin embargo También No puedo negar Que hubo una gran ayuda Por ejemplo De mi amiga Que siempre he estado Que es Tania Juárez Que fue mi alumna También Allá en Morelos Y Y Andrés Arce También Que Andrés Pronto pronto Te voy a dedicar un video Te voy a dedicar un tema Muy especial a ti Un tema muy muy especial Y creo que se han dado cuenta Que es un canal Pues un O sea Un tanto Humilde Un tanto Arcaico Primario En este sentido Y no me avergüenzo De que sea así De hecho No soy bueno editando No me da tiempo De estar editando cosas Créanme que si le dedico A hacer Las imágenes Para los videos Media hora Para mí es muchísimo Va a sonar quizás Apayasada Pero Créanme que a veces Para mí Veinte minutos Del día Es mucho Porque veinte minutos Son para mí No sé Cinco páginas De un libro Son Los comienzos De estar calentando En un instrumento No sé Realmente le tengo Mucho Mucha estructura A mi tiempo En ese sentido Y creo que es una De las cosas Por las que me sentí Como muy herido En todo este aspecto Porque al final De cuentas Yo creo que a pesar De que hago muchas cosas Miren yo me levanto A las siete de la mañana Así diario Hasta los fines de semana A las siete de la mañana O ya estoy viendo Las grabaciones De la clase Del máster De psicopatología Que estoy tomando Con el maestro José María Álvarez Allá en la universidad De Valencia O estoy repasando Sus cosas En el canal De la otra psiquiatría O ya estoy leyendo Algún libro O alguna cosa Desde siete A ocho de la mañana Ya estoy haciendo algo A las ocho de la mañana Me dispongo A desayunar Un rato Me subo Y me dedico Otra hora y media A leer Y después de ahí Me subo a hacer ejercicio Después me pongo A A Mi relajo Unos veinte minutos Juego Plans Contra Zombies 2 Precisamente Hashtag Zombidito Y pues nada O sea Y después de ahí Me pongo a estudiar Instrumento Unas cuatro horas Y en medio de eso Bajo a comer A las dos de la tarde Y de ahí ya no puedo O sea De ahí es seguirle A A estudiar A Si tengo que grabar cosas A grabar cosas Bueno menos este video Los videos Que grabo los miércoles Siempre los grabo A partir de las once ¿No? De la mañana O si se me hace un poquito tarde Como hoy Que ya son once y media Ahí les sigo ¿No? Más o menos Ese es como que Mi ciclo ¿No? De ahí me pongo a estudiar Y de siete de la noche A morir ¿No? O sea Trato de no morir tan tarde Como once de la noche Pero de ahí doy clases Mis clases particulares ¿No? Y eso pues cuéntenle Que los otros días Que doy clases En el Conservatorio Purépecha Que voy en las mañanas Los lunes Que doy apreciación musical En las noches O sea Esto es como el estándar ¿No? De ahí hay otras cosas Que voy derivando O sea El día se me va Y a pesar de que se me va Siempre tengo tiempo Para todos ustedes ¿No? No es que yo me crea Una persona importante Una especie de salvador O me choca esa palabra Ahora que dicen Deconstruido Precisamente estaba yo Leyendo ahorita unos comentarios Que dije Es que no tienen ni idea ¿No? De este tipo de palabras Ya hablaremos de eso después No me voy a amargar A la vida con esto Pero pues ya Me aventé Hay una disertación Como de Como de 15 minutos Deconstruyendo El concepto De deconstruida En el contexto social De ahora Pero bueno Y eso fue superficial Sin embargo Sin embargo Aquí estoy Y he estado para ustedes Y eso me da mucho gusto Entonces todo esto Comenzó precisamente Cuando comenzó COVID Muchos de mis alumnos No tenían Este No tenían Los medios Para pagarme Clases particulares ¿No? Sin embargo Se me ocurrió Hacer este canal Como un servicio Un servicio Miren Yo soy Yo soy Una persona paranoide ¿No? O sea Tengo Tengo Psicosis paranoide Si alguno de ustedes Ha tenido La fortuna Porque realmente Es una fortuna Eso De leer la tesis Doctoral De Jacques Lacan De la psicosis paranoica De sus relaciones Con la personalidad Y alguno de los trabajos De Kreppelin De Jaspers Y de toda esta Situación médica Y de los grandes pensadores De la medicina Charcot Breuer Este Mainert Y toda esta gente Que yo admiro muchísimo Se darán cuenta Que cuando empiezan A tocar ya Los temas Que se acercan A la psicosis Y todo este tipo De asuntos Por ejemplo En los análisis Que hace Lacan De Rousseau Se van a dar cuenta Que muchas de las actitudes Como de protección Como de extrema humanidad Suelen ser actitudes Psicóticas Entonces No voy a venir aquí Con este cuento sublimado De yo soy una excelente persona Y soy una especie Como de De dador universal No Soy una persona psicótica Soy una persona psicótica No 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 sufro ser psicótico Y de alguna manera Esta es parte De mi sintomatología Es parte De De Del ser psicótico El tener a veces Esas actitudes Vivir con Con esa a veces Angustia ¿No? De querer poder dar todo O sea Y no por esto Les estoy diciendo Ah voy a cerrar el canal Porque está mal Hacer eso No Más bien Te vas dando cuenta Con el tiempo Que hay una biopositividad ¿No? Ya cuando veamos Bueno Cuando se ven Por ejemplo Las teorías Pos Lacan Pos Melanie Klein Y todo este Los aspectos de Kelly De las funciones De la personalidad Y ya Todo lo que es psicoterapia Así humanista Te vas dando cuenta Que hay biopositividades Hasta en los trastornos ¿No? Entonces He tratado de hacer esto Una biopositividad ¿No? En la mayoría de los casos Lo gozo Entonces Pues ofrezco esto Porque lo gozo Y créanme Que va con mucho amor En este aspecto Y precisamente No me gusta hacer mucho Este tipo de cosas Miren el cerdo No me gusta hacer mucho Este tipo de cosas Como ya se darán cuenta Pues no uso mucho Ni las redes sociales Ni difundo mucho el canal Ahorita les pregunto ¿Por qué? Pero precisamente El 28 Del mes pasado Me llegó un correo Del maestro Darren Costa ¿No? El El autor intelectual Del famosísimo canal La Fonda Filosófica Y Y me hizo este comentario Que Maestro Darín Si llega a escuchar Este video Yo le mando saludos Pero le voy a mandar video Cuando haga Un video sobre su trabajo Pero si por alguna razón Llega a ver este video Pues le agradezco Créanme Créanme que sus palabras Ayudan mucho A este A este A este proyecto ¿No? Y Me dijo esto Me dijo esto En el correo Esta frase Me pegó mucho Me dijo Tu canal Sigue siendo único Por tu personalidad Por los colores El ánimo Y el amor Que se expresan En los videos Ahí estoy suscrito Créanme que eso Me hizo así El día Y Tengo ahí guardado El correo Porque es una persona Que yo admiro mucho Saber que está suscrita A un canal tan amateur Como este El que tiene un canal enorme Y que es aparte Una persona que sabe Un buen Y que Y que me inspira mucho Su trabajo en general Pues para mí Es una gran inspiración ¿No? Es una gran inspiración Y es una gran inspiración También mando muchos saludos A A Norma Buitrago Allá en Colombia A León Sangala Allá en Querétaro A Agustina Que está allá Desde Argentina Que son gente Que no conocía Y llegaron al canal Yo siempre tiendo A ser muy amistoso ¿No? Siempre que me escriben Respondo Y ya pasamos correos O te paso mi whatsapp Tal Terminan hasta siendo parte Acá de otros proyectos Que yo tengo Como el para escuchar A la vida Donde subimos música Algunos termino dándoles No sé Los invito a los cursos De introducción A la psicopatología Mis cursos de introducción A la can Los invito a mis cursos De música Y poco a poco Se ha hecho una comunidad Muy linda Con gente que Impensablemente Pude haber concurrido ¿No? Este Y eso es algo Que me parece muy genial Y el canal No ha necesitado Difundirse No es que tampoco Vaya yo aquí Con esta idea Nischiana Schopenhaueriana ¿No? De yo soy aquí Un gran intelectual Y no tengo por qué Difundirlo Porque no es así O sea Por ejemplo Yo conozco gente Que es muy 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 intelectual Y que hace Trabajos increíbles Como el mismo Maestro Darin Y difunde su canal ¿No? Rodrigo Shansky ¿No? Juan Manuel Martínez El canal De la otra psiquiatría Asociación Libre Que son unos canales Argentinos Y que son gente Que realmente Conoce muchísimo De su tema De su trabajo Y me encanta Su trabajo De alguna manera Pero sin embargo Yo no soy así No me gusta La red social Por ejemplo Para mí la red social Yo no la tolero O sea A mí eso sí Me angustia mucho ¿No? Y créanme Que he aprendido A no angustiarme De más Ya con Con la paranoia Que a veces me da O sea Créanme que ya Entonces prefiero dejarlo Y de alguna manera Me hace sentir muy bien El hecho de que A pesar de que Ha sido muy discreto Que esto se ha quedado Entre mi comunidad De amigos Pues al exponerlo ahí Se ha visto En otros lados O sea En mi vida Pensé que me fueran A llegar a ver De Argentina ¿No? Por ejemplo Mi amigo Chakit Desde Marruecos Me llega a ver ¿No? En las partes de música Y eso es algo así Que digo ¡Wow! O sea Se me escucha en Brasil En Argentina En Marruecos En Hasta en África Me han llegado a escuchar Veo que gente Luego se suscribe De Cuba Por el interés A la santería Y esto que tiene En mi canal Y digo No tengo la mayoría Así Los grandes suscriptores Pero los que Los que tengo Al menos Les tengo cierta cercanía Me da mucho gusto Saber que mi trabajo Pues les impacta Les gusta Les llama la atención Las disertaciones Aquí Créanme Créanme que esto No es algo De a gratis O sea Para mí Han sido años Años De estudio Yo desde niño Me he dedicado Mucho a estudiar Y no es presunción ¿No? Siempre que le digo A la gente No te digo mi currículum Ni platico esto Para presumirte Te digo más bien Para que te Para que te des cuenta Cuáles son mis direcciones Y quizás pueda ser De mejor ayuda ¿No? O sea Si soy bueno Para esto Pídeme ayuda Para esto Pero quizás Para esto No tanto ¿No? Siempre que doy Este tipo De currículums O de explicaciones Les digo No es para Para establecer Mi ego ¿No? Que de alguna manera Pues sí También tengo Mi cosa Narcisista ¿No? Tengo mi Como todos ¿No? Tenemos nuestro espejismo Narcisista En la labda Lacaniana ¿No? En este aspecto Todos lo tenemos No lo voy a negar Pero Les digo O sea Les hablo Desde esta Desde esta sinceridad Y pues Ya casi A 8 meses Del canal Y casi ya Próximamente Al año Del canal Pues yo quiero Recordarles A todos Ustedes Que estoy muy Agradecido Pues porque Al final de cuentas Esto se ha vuelto Terapéutico Y en días Que no me siento Tan bien O en días Por ejemplo Como hoy Que recuerdo Esas cosas No sé Hace rato Pues me dieron Ganas de chillar Así porque Pues se siente Un poco feo Estar hecho a un lado A veces por la gente Que tú aprecias demasiado Pero digo Bueno vengo aquí Y diserto Y diserto Y cada vez que diserto Me doy cuenta Que esta es mi vida Que esta es mi vida O sea que He elegido bien A pesar de que La ella Calabaseado Me haya zurrado Fuera del hoyo Muchas veces Al menos algo va bien Y creo que Miren Yo no soy el gran filósofo Y cuando les digo esto Veo mis libros Aquí digo ¿Cuántas horas Pinches horas Les dedico a estos libros Y los reestudio Y los releo Y cada vez Les encuentro cosas Y veo aquí Veo un cacho Y hagan de cuenta Que aquí arriba Aquí arriba Está mi cacho De rele Mitad es religión Les había dicho En el video Que subí hace rato Aquí tengo el Corán Tengo el libro Del mormón El Bhagavad Gita El Srimad Bhagavatam La Biblia El Chilambalá Muchas cosas Mitad de ese cacho De librero Está ahí Mitad de ese cacho Es psicopatología clínica Ginecología psicosomática Y todo a lo que me dedico En medicina Es como mi sección Religión médico Y aquí abajo Que es mi sección Más importante Que está en medio En medio Divide el Mahabarat Desde Miguel de Unamuno Hasta Claude Lévi-Straud Y del otro lado Desde Michel Foucault Hasta Lacan Ahí está Hay, llega Ramón Chirao De Rida Ahí está mi gente Y luego Juntito a esa sección Está mi sección No sé Lerda Jack Endor Este Shenke Toda esa gente De música Los trabajos De no musicología Luego abajo De esa sección Tengo ahí Todos los pinches Libros Que están ahí copiados Mis libros de estética Las cosas que no pude comprar Y las fotocopié Partituras Todo ese asunto Y luego De este lado De este lado Está mi literatura Gabriel García Márquez José Revueltas José Agustín O sea Mis escritos favoritos El Quijote Este Y cachos todavía De filosofía Que no me recuperan aquí No sé Versón Freud O sea Hay un buen de cosas aquí Y saben que es lo curioso Todas Todas Las he leído No sé si Al menos he memorizado algunas Pero pues De alguna manera Me doy cuenta Que cuando les digo esto No soy el gran filósofo Pero realmente me he dedicado Y si bien en este canal Hay muchas cosas complejas Créanme que todo esto Es fruto de un trabajo Que ha llevado años Y que sigue haciéndose Y que le dedico mucho tiempo Y le dedico el tiempo Con amor Créanme Los días martes Por ejemplo Ayer eran las 10 y media De la noche Y yo estaba feliz De la vida Con mis alumnos En el curso de introducción A la cana O sea Se supone que el curso Es una hora y luego Nos aventamos dos Dos y media Y créanme Que de eso no cobro un peso De eso no cobro un peso O sea Como tampoco aquí Nada Ni difundo O sea No es ese interés Digo tampoco vivo A la buena De la deidad Trabajo Y hay trabajos Que sí cobro Pero al menos Yo siento que esto Es mi responsabilidad Cuando yo me titulé De la maestría Recuerdo que hice Un juramento Y ya saben Le vas a echar ganas Y vas a hacer riatas Y vas a hacer Lo mejor que puedas Fierro Pariente Entonces aquí sigo Tratando de dar lo mejor No espero que ustedes Lo vean Y por eso me echen un like O sientan así Como un poco Ay no les he dicho Pero también atrás Está mi sección De matemáticas Digo ya Tanto no la consulto Pero al menos Por ejemplo El Grossman De álgebra lineal Es de los que tengo Ahí de ley Y el El Stuart De cálculos Son así como que Los libros que siempre Estoy ahí dándole Y bueno En Jalapa Tengo otros 5 kilos De libros Ahí el Cambridge De la música Un buen de cosas Ahí pero bueno Este Y cada mes De lo que sí gano Me dedico a comprar Más libros De hecho ahorita Tengo pendiente Ahí los estudios De Iván Caruso Sobre narcisismo Recuerden La introducción Aquí súper interesante Con los deuses Aquí expandiéndonos Aquí está Dios Y aquí está el Furby Y bueno Vamos a empezar Nos habíamos quedado La semana pasada En un video Que prácticamente Lo habíamos sometido Al video Netamente De lo que era musical Este video Este video va a ser Va a ser un video Que voy a acomodar Dentro de Dentro de la categoría De los videos filosóficos ¿Por qué? Porque vamos a discutir Un poco toda esta cuestión De la hegemonía Y de Y de Y de la autoridad Un poco oscura En Schenker Como se habrán dado cuenta El video anterior Que habíamos discutido Todos estos conceptos Introductorios En Schenker Yo les dije Que era como La película esta De Marriage History ¿No? Donde Hablé todo lo bueno En Schenker Ahora voy a hablar De esas cosas Que no me parecen Mucho en Schenker No lo voy a justificar Tampoco le voy a tirar Merde de más Pero sí Hay que dejar Muchas cosas claras Y yo creo que Este trabajo Es el comienzo De varias de las denuncias Que tengo aquí Escritas Y bueno No escritas Pero sí Al menos en mi mente Pero que busco yo escribir Con las que trabajo mucho ¿No? Creo que este es el video El video introductorio Para entender el concepto De por qué la escala menor No existe Y nada ¿No? Bien Quiero que se den cuenta Hay un video por ahí Circulando En la internet Voy a empezar Tocando el tema De ese video Obviamente En el grupo de música Para escuchar ALB A la vida Se ha mandado ese video Me han mandado ese video Muchas veces Es un video De un chavo que Ay creo que su canal Se llama 12tone O algo así No recuerdo el nombre Del chico Pero Hace buenos videos De teoría musical Así escritos Este En En inglés Y tiene un video Que se hizo medio famoso En medio dentro De la comunidad musical Que se llama El racismo Imperialismo O algo así Dentro de la teoría musical ¿No? Miren El video está interesante Vale mucho la pena verlos Yo se los recomiendo Es un video como de 40 minutos Es un trabajo Bien informado Ahí toca un cacho Al final de Schenker Y vamos a tocar Un poco de eso Sin embargo Yo creo que Lo más importante De ese video Es la denuncia Que hace Porque es una denuncia Que si bien No es una denuncia Nueva Ni es una denuncia O sea No es que esté Demeritando el trabajo Del chico Más bien quiero que Nos pongamos En la realidad real O sea Esa denuncia Ya existía Si bien no existía Dentro de la música Así netamente clara Existía de una manera general Que yo creo que Es más importante Verlo de una manera general O sea En mitos, sociedad Y humanidades Levi-Strauss Al final En el primer ensayo Que habla sobre El oficio de la antropología Termina con una gran frase Que no la quiero leer ahora Porque con eso Quiero despedir mi video Cuando hable de Levi-Strauss Pero si termina con una frase Y en esa cita Termina diciendo eso O sea Al final de cuentas Nosotros creemos Que somos el centro del universo Y estamos muy equivocados Decía en Tristes Tropics Una de mis obras favoritas Dice Cada vez que salgo de viaje Estoy parapraseando Pero decía Cada vez que salgo de viaje Es ver cómo se me regresa La basura que tiré Como europeo A la cara El mismo Jacques Derrida De la gramatología Es la gran deconstrucción De logocentrismo O sea Denunciar que Europa No es lo importante De hecho hay una parte Que me llama mucho la atención Donde le dan la madre A toda esta cuestión De Por ejemplo Apenas estaba yo hablando Bueno no tan apenas Pero Bueno es un tema muy recurrente Cuando la gente me dice Oye ¿Por qué no la musicoterapia? Y le digo Es que eso es Es una hegemonía Del europeo enorme Cuando me topo así Con las imágenes De Y Shai Me daba mucha risa Porque a la alumna Que se lo dije Le dio mucha risa Porque le decía Es que a veces ves la imagen Y dices No pues es que si escuchas Chopin Se te quita la ansiedad Si escuchas Rimsky Korsakov Te da aquí La pálida Y si escuchas Shai Kovsky Se te quita De broma Le decía Acá en ese aspecto Le dio mucha gracia Pero se dan cuenta De la hegemonía Que hay ahí ¿Cómo es posible Que podamos generalizar Actitudes universales En una música Que no es universal? De hecho Creo que uno De los grandes errores Que hemos cometido Es universalizar Un concepto de música Que no es un concepto universal ¿No? O sea Perdón chicos Pero se los digo En su carita Tan hermosa Hoy Ni Mozart Ni Bach Ni Chopin Ni toda esa gente Es universal ¿Sí? Esa gente Es europea Y de alguna manera Construyó Y se dejó Ser construido Por un ambiente Europeo Y eso no es universal Y es una propuesta Logocéntrica Creer que es universal Yo sé que hablo de eso ¿Por qué? Porque mi curso Y como se los dije Desde el principio Es un curso Basado en la música Occidental ¿No? Sin embargo Eso no es mi límite Como saben Yo soy un O sea Va a sonar muy mamón Con lo que les voy a decir Pero todo esto Que les platico Eso no es mi especialidad Como tal O sea Mi especialidad Es la música étnica O sea Yo me dedico A la música de África Yo me dedico A la música de India A la música de Arabia Todo lo que es étnico Esa es mi especialidad ¿No? Imagínense Cómo tendré la información De todas esas pregaderas Ahí toda la cosa Que he estudiado ahí Pero independientemente De eso Con esto poco Que les he tocado La superficie De la historia De la filosofía Y de las construcciones occidentales Porque al mismo tiempo Yo tomé la elección Y eso es algo Que nunca quiero Que se les olvide A todos ustedes Creo que quien estudia música No se nos dice Pero yo se los digo ahora Tomamos la elección De asimilar La música occidental Y el pensamiento europeo Apenas estaba hablando El domingo Con uno de mis alumnos Me decía Es que las reglas Son lo más importante Y yo le decía No, para nada Por favor Quítate esa idea De la cabeza ¿No? O sea Estas reglas De armonía Y de voice Que te estoy diciendo De voicing Le digo Por favor No creas Que son universales Para nada O sea Creo que mi gran trabajo Es demostrarte Que no son universales Que eso solo hace Un cacho De la música No la música O sea Te vas dando cuenta Que la teoría musical O sea Yo al menos Que soy Egresado del posgrado En música De teoría De la música Yo me sentiría Un bruto Si solo fuera bueno Haciendo Luin Si solo fuera Haciendo Strauss Si solo fuera Haciendo Riemann O Schenker Yo creo Que me puedo sentir En la capacidad De política La capacidad Profesional De decir Que tengo Un posgrado En teoría De la música Porque así De eso Te puedo hablar De Dash Tag De Macam Te puedo hablar De Raga Te puedo hablar De sistemas rítmicos Y te puedo hablar De Milcos Porque realmente Yo no me consideraría Un teórico De la música Si solo supiera Toda esta cosa De blanco Para mí Eso no es Teoría de la música Para mí Eso es técnica Pensamiento Y filosofía Yo siempre Se los digo A mis alumnos Y se los digo Ahora a ustedes Yo sigo sin entender Por qué Seguimos considerando La armonía El contrapunto El análisis Como teoría De la música Eso no es teoría De la música Eso es práctica De la música Eso es técnica Composicional No teoría La teoría surge A partir del pensamiento Para mí Para mí O sea Yo sé que es utópico Pero de alguna manera Para mí realmente La enseñanza De la teoría De la música Es estudiar La filosofía Y la religión Si no sabes De filosofía Y religión No entiendes De sociología Si no entiendes De sociología No entiendes Un carajo De por qué A la gente Se le ocurrió Hacer eso Y se los digo Así Se me pone La piel chinita Porque Es que Créanme Que hay un placer Diría Foucault Hay un erotismo En el saber Pero es ese saber Ahí lo que te cambia No es el Darte cuenta Ahí es que El primer grado En posición 6-3 No le puedes duplicar La octava Y ahí te lo aprendes Como bruto Está chilo Está padre Sí Pero cuando entiendes Por qué Por ejemplo Cuando yo le explico A mis alumnos Bueno vamos a explicarles Cadencias Como lo que le estaba diciendo Cadencias perfectas átonas En las cadencias perfectas átonas El acorde El acorde de primer grado O de sexto grado En posición 6-3 Si duplica Por ejemplo La tercera Principalmente en el sexto grado ¿Por qué duplica la tercera? Porque bueno Genera un efecto fantasmático Entonces ya meto El concepto lacaniano De lo que yo llamo La dominante barrada ¿No? Es que existe Una dominante barrada ¿Qué es la dominante barrada? Bueno perdón En este caso El primer grado barrado Bueno pues El primer grado barrado Se encuentra en el sexto grado Con la tercera duplicada Y hay una dominante barrada ¿Así dónde está la dominante barrada? Hay dos dominantes barradas En el efecto de fantasma La primer dominante barrada Se encuentra en el tercer grado Porque incluye La dominante Y la sensible ascendente Aunque las Las articule Sincrónicamente Un tercer grado Esos tres grados Generan una estabilidad Y genera un fantasma Dominante ¿Cuál es el siguiente Fantasma dominante? El fantasma de la dirección Es decir La cadencia Quinto primero Pero Recorriendo un espacio De cuarta Es decir No una cadencia Ascendente Sino descendente Digo No una cadencia Descendente Sino ascendente En vez de hacer Sol do Haces Sol do Como cuarta Hay un fantasma Hay una dominante barrada Hay una dominante barrada Por el efecto Del fantasma de la tensión En este caso La dirección Como les digo Hay una Hay una dominante barrada Por el efecto Del significante Sincrónico Y hay una dominante barrada Por el efecto Del significante De la dirección Todas estas cosas Que a mí se me han ocurrido Que no he leído En ningún libro Todas esas cosas Las leí en Lacan Las leí en Schenker Las leí En Rousseau Las leí en Derrida Todas estas porquerías Que se me ocurren Y que vengo Y les comparto Todas esas chingaderas No las he leído En teoría de la música Más Yo siempre que me he sentado A seminarios De teoría de la música Siempre ha sido El Ajá Sí Bueno Aquí el primer grado No va No Y yo Como les digo Eso no es aprender teoría Eso es aprender práctica Entonces Este video Que les estoy diciendo De alguna manera Denuncia un poco También eso Pero como les digo No se lo crean No es lo único Que ese video No sea su tope No porque sea malo Sino Y ahí es donde va Mi crítica a ese video Siento que ese video Es muy superficial En algunos aspectos Es muy superficial O sea La tesis es muy buena Cuando llega y te dice Ok es que Creo que Creo que nos estamos dando O creo que quiere darte Entender que llevamos 200 años escribiendo lo mismo Y fíjense Aquí pasa algo bien curioso Y yo siempre se los digo A mis alumnos Si ustedes ven por ejemplo La historia de las matemáticas De Leibniz A Bull O sea Es infinito El camino Es entre 200 años 250 años Más o menos No tienen ni idea De lo que ha cambiado O sea Pero increíblemente De la concepción De la matemática Como número racional Al concepto De número discontinuo Abstracciones Matemáticas contemporáneas Uso de la estocástica Anillos Vectores No tienen ni idea De lo que ha cambiado O sea Tú ves el cambio En el texto matemático Pero así evidente Es otra manera De entender el mundo Ya Por completo Esas maneras Perdónenme Perdónenme Esas maneras se reflejan Porque pues en la época De Leibniz Las matemáticas Resolvían la mecánica Y ahora resuelven La relatividad En la época de Leibniz Las matemáticas Nos ayudaban a entender Por ejemplo Los principios Del motor De vapor La hidráulica Si todo este asunto Hoy ya tenemos GPS O sea Quiero que se den cuenta Como va a la par La modificación Del pensamiento Que se ve en el texto No hay nada Fuera del texto Hay una congruencia Entre texto Historia Y realidad Y en la música No pasa eso Para nada Tú ves La música Que se crea ahora No Y ni siquiera La que se crea ahora La que se crea hace un siglo Tú escuchas el trabajo De Christoph Penderewski El trabajo de Stohausen De Pierre Hulé Y de toda esa gente De Frank Bedruzion Y la gente que sigue viva Y vas Al texto Y no hay nada Todo está fuera del texto Ahí Contradiciendo a Derrida Todo está fuera del texto ¿Cuáles son los grandes textos A los que me remitimos? Ahora Cuando yo digo Que no hay nada escrito No significa Que esté condenado Que no haya nada Absolutamente escrito Porque si hay cosas escritas Lamentablemente Esas cosas escritas Siguen siendo underground ¿Sí? Son pura cosa underground ¿Cuáles son nuestros Grandes referentes? Por ejemplo Todos nosotros Hemos pasado Por el gran referente Nikolai Rimsky-Córsaco Que fue uno De los grandes destructores Del bajo cifrado Por ejemplo Y le vale chetos ¿No? Y te lo dice Así en el prefacio Del libro de la armonía Esto chingadera Ya no sirve Ahora nuestro Es la armonía funcional Que es la idea de Riemann O sea tenemos Y para colmo Ni siquiera Riemann Lo conocemos ¿No? Ya había yo hecho Esa denuncia Eso lo tradujimos Con Nikolai Rimsky-Córsaco Todo el mundo conoce El tratado de armonía De Córsaco ¿Qué otro Es una fuente primordial Para nosotros? Tratado de armonía Por ejemplo De Schoenberg Que para colmo Ni lo sabemos leer O sea Lo leemos Ni le entendemos El armonía De Schoenberg Y eso poca gente Lo conoce ¿Qué otros tratados Hay de armonía? Por ejemplo Yo recuerdo El tratado de Eber Hernández Sí O sea Que es un Con todo respeto Es una porquería Ese libro Es una porquería No lo digo Nada más yo Lo dice el mismo Schoenberg ¿No? Y eso que no lo conoció Pero lo predijo Están los libros De orquestación De Berloche Strau Los de Adler Creo que los Los textos más contemporáneos Que tenemos de referencia Harmony and Voice Leading De Adwell y Schachter Estructural Hearing De Félix Salser Este El contrapunto en la composición Salser y Schachter Armonía De Walter Piston Que es un libro inglés Este Me acordé de la crítica Que hace Ortega A los ingleses En tema de nuestro tiempo Pero no la voy a discutir aquí Algunas Si eres Aquí más locochón Tienes el armonelier De Schenker De Schenker Si eres acá Underground Como yo Te conoces El Athos Palma Que es un libro argentino Es excelente Es el libro de armonía Es un gran manual Entre estomos Te conoces El Enrique Herrera De armonía contemporánea Y te conoces El Vincent Persichetti Para de contar Ahora Estoy diciendo Que estos son malos libros No No son malos libros Pero tú lees Por ejemplo El tratado de Walter Piston Y escuchas La música Que está haciendo Benjamin Britten Y no lo entiendes Al menos Yo no lo entiendo O sea Yo leo a Walter Piston Y le entendí a Mozart Y le entendí a Beethoven Y le Y digo A ver Walter Piston Es contemporáneo Casi de Benjamin Britten Chingues o mal No suenan a nada O sea Este cuate Me está hablando De una música Que es la música Que no está sonando Yo leo el tratado De Nikolai Rimsky Korsakov Y al mismo tiempo Volteo a ver Que está muy cerca Wagner O sea Con eso No explico Tristán Isolda Es más Yo leo Por ejemplo Las gráficas Schenkerianas De Freyr No me explico A Schoenberg Así Para nada Si se dan cuenta Lo que quiero decirles Es que Todas estas cosas Están súper Desconectadas Con la realidad Eso no le pasa Nada A ningún otro lado Más que a la música Y eso es algo Que yo sí quiero denunciar No le pasa A ningún otro lado Más que a la música Como les digo En las matemáticas Ves esa congruencia En la filosofía Ves esa congruencia En la psicología Ves esa congruencia Las cosas Pero en la música Es súper incongruente Todo está fuera Del texto Ahora yo sé Que hay textos Los textos de Luin Los textos de Bavit Los textos de Strauss Los textos de Fulano Sutano Que ya empiezan a explicar Todo esto Sí pero Papá Eso sigue siendo Cosa del underground Eso es para que Ya se estuviera enseñando En licenciatura No en maestría No es posible Que lleguemos al posgrado Sin tener idea O siguiéndonos Creyendo el mito Que el sistema Dodecafónico Funciona Haciéndose una escala De doce sonidos De manera arbitraria Sin que una se repita Hasta que las doce Hayan sonado O sea Cuántas veces Yo no he ido a la escuela Que hayan enseñado eso Es más Si lo digo públicamente Cuando yo daba clases En Morelos Mis alumnos venían Y me decían Profe Es que estoy atorado Con serialismo Con dodecafonismo ¿Por qué? Les decía Es muy simple Es que dice el profe Que tengo que hacer Una serie Y me lo juras Neta No puede ser O sea Todo mal O sea ¿Cómo vas a hacer eso Con un pensamiento Tan arbitrario? Es como si yo llegara Y te dijera Mira 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 Voy a llegar acá Y te voy a dar Una pistola Y haz lo que quieras Con ella No me quieras Tomar el pelo ¿No? O sea De esta manera O sea No puedo creer Que exista Tanta arbitrariedad En este sentido Y esa arbitrariedad Existe Hasta en el sistema tonal No sabes O sea Creemos que Leyendo el manual Y aprendiéndote las reglas Realmente vamos a entender La música Estamos pero mal Y lo peor de todo Es que hay gente Que tiene ese pensamiento Hegemónico Y lamentablemente Schenker fue uno de ellos Y eso lo tengo que decir Abiertamente Schenker de alguna manera Estaba como les digo Un poco en contra De la música Que estaba sonando En esa época Y el pensamiento De Schenker Es muy hegemónico En ese aspecto De alguna manera Él tiene citas En donde comienza A decir esto No, o sea Yo quiero recuperar El genio alemán Yo quiero recuperar El genio alemán Porque se está yendo A la fregada Y la recuperación De ese genio alemán Es el comienzo De una hegemonía Pero ahora No es que venga yo A defender a Schenker Pero esa hegemonía Y esa misoginia Que se ve en Schenker Y que yo veo mucho En los trabajos De mucha gente Aquí que No, por ejemplo Este de Es que está Hay que deconstruirse Decía el texto así El vato Deconstruido Es el vato Más peligroso Yo le decía Yo a mi amigo Cuando me mandó Ese texto Es que no tienen Ni un carajo De lo que es Ser deconstruido O sea No se tienen Ni siquiera Una idea clara Yo cambiaré El término Vato de construido Por vato de moda La infranqueabilidad De los límites De la pulsión Tiene otro contexto Que ya hablaré Después de eso Pero de alguna manera Lo que quiero yo Denunciar Con esto que yo les digo Es que esta hegemonía No viene de a gratis No es gratuita No es de Schenker No es del Tercer Reich No es Schenker Admirando a Hitler No Eso Eso es Hegel Eso viene de Kant Eso viene desde Tiempo atrás Hegel mismo Lo decía No La filosofía Se escribe solo En dos idiomas El griego Que es su idioma Original Y el alemán Que es el único Que realmente es capaz De entenderla Beethoven O sea Cuando la gente Critica a Schenker Yo siempre les digo A ver También hay que criticar A Beethoven Y a toda esa gente Y a la primera escuela De Viena Que traen toda esta idea Hegeliana Y kantiana De la producción Intelectual germánica Hay una hegemonía En ese aspecto Y esa hegemonía La vamos a encontrar También en el origen De la tragedia En Nietzsche Para Nietzsche La música Que hace Wagner Es el rescate Del original Espíritu alemán El Deutschgeist En este aspecto No viene de a gratis Todo esto No viene de a gratis Y lo denuncio aquí De alguna manera Ahora por eso Voy a cancelar Me recordó mucho esto La semana pasada La cancelación Que hubo con Con Michel Foucault Siento que de alguna manera Le estamos haciendo eso A Schenker En algún sentido Si yo sé que fue un culero Este Schenker Lo de Michel Foucault No me consta Pero sin embargo Schenker sí fue Un hijo de la fregada En algún aspecto Pero lo que él dijo Es importante Y sin embargo No lo justifico Y yo sé que Que no se justifica El pensamiento así Pero también No es algo Que se le pueda achacar A él directamente Nada más Algo que viene De generaciones Parte del pensamiento Germánico Que desembocó En la Segunda guerra mundial Sí Ahora que eso Nos haya dado Una lección Eso es muy lejos Precisamente ahorita Una de las propuestas Para el Para el siguiente curso De la introducción A la CAN Es este Es discutir De Guils de Lue Y de Félix Guattari El antiedipo Creo que Que el antiedipo Es el gran ejemplo De cómo estamos Rependejos Y así lo digo Así literal Estamos rependejos No aprendemos Nada de la historia O sea No tenía Ni 50 años Que acabamos De vivir Como humanidad La hegemonía Más grande De todas El fascismo Y la social Y la socialdemocracia Alemana Alemana Y Nos vale chetos ¿No? Y fue Trump Presidente ¿No? Y seguimos teniendo Movimientos de feminismo Hegemónico Lo digo de esa manera O sea No hemos aprendido Nada de la historia Y yo creo que De Lue Y Guattari Denuncian eso En ese aspecto Con el concepto De De la esquiciotría Pero bueno Ya discutiremos Si nos da tiempo A Dele Y a Merleau Ponti Y a toda esa gente ¿No? Pero bueno Les digo No viene de a gratis Y no hemos aprendido mucho Entonces cada vez Que critiquemos a Schenker Pensemos en eso No para defenderlo Sino para contextualizarlo De alguna manera Les recomiendo mucho De los primeros capítulos La Primera y segunda sección Del tema de nuestro tiempo Ortega y Gasset Lo dice claramente Cuando pasa el tiempo Y volteas a ver Que el vecino Mató a la otra persona Y lees la historia Pues hasta terminas Un poco justificándolo ¿No? Porque Te vas dando cuenta Que pues el pinche vecino Le violaron a la hija ¿No? Entonces ya entiendes Por qué mató Típico ejemplo Muy burdo ¿No? Y superficial La película Del de Joker ¿No? O sea Donde termina exponiéndote Ese es el sentir Del pensamiento Del pensamiento Perspectivista ¿No? Entonces Las cosas no pasan De manera arbitraria La maldad no es arbitraria ¿No? Que ya venía dilapidando Espinosa De alguna manera En el more geométrico ¿No? De la ética ¿No? O sea Te acanijo Todo este aspecto Es una cosa Muy arraigada Pero tratarla de vencer Por la cultura De la cancelación Es lo que yo En mis textos Filosóficos Le llamo El homicidio simbólico Y no hay nada peor Que cometer El homicidio simbólico ¿Por qué? Porque el homicidio simbólico Es una manera En la cual El super yo Simboliza De manera En el nivel De la Perdrangu Que es decir De la forclusión La verdadera ansia De matar algo ¿No? Hay un Suicidio Y hay un Hay un Este Homicidio simbólico Y eso hacemos En la cultura De la cancelación Tratemos de no hacerlo O de hacerlo Con cierto tipo De criterio ¿No? Entonces Que Schenker Era hegemónico Claro que Schenker Era hegemónico Pero de alguna manera Esa hegemonía No vino de a gratis Esa hegemonía Que también tiene Schenker Que también tiene Heidegger No vienen De a gratis ¿No? Y si las denunciamos Ahí hay que denunciarlas En Hegel Hay que denunciarlas En Beethoven Hay que denunciarlas En Goethe Yo nomás Les digo Pero bueno Aquí seguimos Ahora Yo quiero que tengamos Muy en cuenta Que la filosofía De Schenker Es la filosofía Del alemán De su tiempo Hombre católico Blanco Hegemónico Que quería rescatar Prácticamente El siglo de oro ¿Por qué hay una búsqueda Del rescate Del siglo de oro? O sea ¿Por qué En el siglo XIX Y todavía cacho Del siglo XX Toda la teoría Que les estoy hablando Es un rescate Del siglo de oro? Pues porque Básicamente Es la intención Positivista Por excelencia ¿No? Creo que el problema Al cual se enfrenta La música Es que siempre Ha estado En este aspecto De entre ser positiva O ser vital ¿No? O es completamente Racional O es completamente Vital En este aspecto Y yo creo que la música Ha sido su gran problema Creo que la música Le hizo falta Mucho Ortega y Gasset Y yo trato De que la música Tenga mucho Ortega y Gasset En este aspecto ¿Saben por qué? Porque por ejemplo Las ciencias positivas Ya Por default son ciencias Ya no se meten Para otro nada Me acordé De esta frase Que cita De Goethe Freud En el malestar De la cultura Es un ensayo De 1930 Dice 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 Goethe Aquel hombre Que tenga O ciencia O arte No le hace falta La religión ¿Sí? De alguna manera Y quien tenga religión No tiene ni ciencia Ni arte De alguna manera Les recomiendo Mucho malestar De la cultura O de los últimos textos Que escribió Sigmund Freud Pero bueno Independientemente De todo esto Que les estoy diciendo Este Y toda esta Esta cosa Que les estoy exponiendo Más bien El Por ejemplo Las ciencias positivas Ya se habían definido Como ciencias positivas Y mucho del arte Ya se había definido Como arte ¿No? O sea Y se había acomodado Dentro de la estética De hecho Aquí mando un saludo Al colectivo Este Púrpura Furioso Púrpura A ver Lo voy a buscar acá Para no decir Para no decir tonterías Hoy sí me voy a tardar En el video Ya me estoy tardando Miren Ya son 12.22 Se llama Y realmente Me es importante Que lo diga Quiero decirlo Furia Purpurina Búsquenlos así En Facebook Es un colectivo Emergente de teatro Pero Tuvieron la gentileza De responderme Y fue una charla Muy bonita Ahí estuvimos discutiendo Hegel Digo Kant Perdón Estuvo interesante Sin embargo Por ejemplo Creo que De las demás De las demás Vertientes artísticas El teatro Inmediatamente Se cobijan La estética O sea No hay problema Toda la teoría Del teatro Es una teoría estética Y bien El teatro Comienza a tomar Las cosas Que ya son Cercanas Por ejemplo A la multidisciplina La danza La pintura Etcétera Pero siempre Bajo esa vertiente Multidisciplinar Y estética Creo que El acercamiento Más positivo Que llega a tener La danza Es el acercamiento Biomecánico La danza Tiene un acercamiento Que es netamente positivo Que es a la ortopedia A la anatomía A la nutriología Todo ese tipo de cosas ¿No? Todo lo demás Es estético Étnico En este aspecto A la antropología Pero no hay Ningún problema Con eso Me doy a entender No hay matemáticas No hay Sistematizaciones ¿No? Y las únicas Sistematizaciones Que hay Son muy positivas ¿No? Es como cuando ves Método Graham O este tipo de cosas Pues obviamente Sabes que Si lo haces mal Te jodes el cuerpo Y no hay de otra Aquí no hay de Filosofar Ni nada ¿No? Me acordé de la frase Esta de Schiller ¿No? El que vive No filosofa ¿No? Y el que filosofa No vive ¿No? De alguna manera La danza El teatro Son así O los vives O sea Aquí no hay mucho Que pensarle O lo haces O te vas a la fregada ¿No? De alguna manera La pintura Pero la música No La música está en medio De todo eso Y está Muchos Muchos de los músicos Quieren regresar A esta cuestión De darle A la música Esta utopía Racionalista O de darle La disyunción ¿No? De la utopía Vitalista Ese es el problema De la música Y porque siempre Está ahí Tambaleándose En esos aspectos Nunca está correcta En ese sentido O está del lado Vital O está del lado Completamente racional Y lo que ha llevado A eso Es que la música Se haya vuelto Una completa utopía Y que esté Desfasada Entre su práctica Y su teoría Está completamente Desfasada Y esto no es un desfase Que existe ahora Ese desfase Lo denuncia Penderegi En 1950 Pero es un desfase Que yo por ejemplo Hago evidente Ahora Desde prácticamente La La segunda mitad Del siglo XIX Así es Ya llevamos un ratote Llevamos un ratote De casi 200 años Cagándonos fuera del hoyo Entonces es importante Darnos cuenta De este tipo de aspectos Ya que les he explicado Un poco Por qué surge Este fantasma Este De por qué Por qué estos teóricos Buscan De manera hegemónica Regresar a esto Pues es porque Son esa gente Que cree que la música Es el sujeto trascendental ¿No? Como les había yo dicho La audición estructural Es la manifestación Del sujeto trascendental Kantiano En Schenker ¿No? Como se los dije En el video pasado Sin embargo También se han encontrado Cosas buenas Ahí ¿No? O sea Tampoco es Un juzgue Así a lo Bastardo Pero si hay que tenerle Cierto cuidado Esa siempre es mi recomendación Darnos cuenta Que la música No es ese Logocentrismo Pero lamentablemente Seguimos creyendo Que la música europea Es lo mejor ¿No? Y eso hay que romperlo Ahora ¿Cuál es otra de las cosas Que tiene Schenker Y con las que Con las que les Quiero empezar a decir De por qué esto me interesa Para llegar a los A las deconstrucciones Que hice sobre la escala menor Schenker es católico ¿No? De hecho The Fryer Shads El Free Compositions Es un libro Que tiene mucha filosofía De De Este Teológica O sea Hay una ontoteología Realmente En The Fryer Shads Schenker siempre En sus obras Me da mucha gracia Porque expone En una frase En todas las obras De Schenker Cuando empezó a editar Expone una frase Este Que dice En latín La voy a hacer Paráplas Dice De latín Dice Estos escritos Son lo mismo Pero con una diferencia Si tú entiendes Esa frase Así Si le entiendes Esa frase Le entendiste A toda la obra De Schenker Y le entendiste Al concepto De Urshats Y de Urline Pero lo voy a dejar aquí Porque ya voy a hablar La otra semana De lo que es Urshats Y Urline Pero les dejo aquí Esto es Lo mismo Pero Diferente De alguna manera O sea De alguna manera Lo que quiere exponer Schenker En su trabajo Es que él está Viendo Lo que Superficialmente Es diferente Pero que Estructuralmente Es lo similar Y por eso Es que se entiende Hay mucha gente Que me dice Es que Schenker Es un desgraciado Porque hizo creer Que la música Es esto Es el otro Es muy pequeña No, 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 no Yo creo que Schenker Lo que hizo Fue delimitar En su hegemonía Delimitó Exactamente Su campo de estudio Quiero que tengan En cuenta Por ejemplo Que cuando vean Las cinco gráficas Schenkerianas Y cuando vean Todo el trabajo De Schenker Y eso es algo Que quiero que tengan En cuenta Con todos Los post-Schenkerianos Con todos Salser Adwell Schachter Lerdal Jackendorf Todos Todos Ninguno se salva Ahí en ese aspecto Se van a dar cuenta De los límites Tan pequeños E infranqueables De su teoría Tú sacas Por ejemplo Teoría generativa De la música tonal La mitad De los ejemplos musicales La mitad Es la misma obra La sonota En la mayor De Mozart La de La de La mitad De los ejemplos musicales Es eso Un cuarto De los ejemplos Es la sol menor De Mozart Un cuarto De los ejemplos Otro cachito Por ahí Es una sonota De Beethoven Creo que Analizan ahí Un cacho De la sonota Es la 33 Creo en do mayor Y Dos que tres Corales de Bach Te vas a Schenker Todo es Bach Todo es Mozart Así de plano En algunas ocasiones Todo es Telemann En algunas ocasiones Se invita a Beethoven Y ya así Los grandes Grandes invitados Van a ser Chopin Y Brahms Y a veces Liszt Cuando tú Te vayas Al contrapunto En la composición Todos los ejemplos Son compositores alemanes Sí O De esa tendencia Tonal clásica O sea Del siglo XVIII Todos Analizan Lo mismo Entonces Mucha gente Llega y me dice Ah es que por ejemplo Schenker no le cabe Sí claro que no cabe Pero Lo que sí Me es importante decir Es que al menos La idea De la estructura Creo que sí cabe En todo Eso sí cabe En todo En eso Schenker Se acerca un poco Al pensamiento De Ferdinand De Sashur Si bien no ve La música Como un lenguaje Comienza a dilapidar Eso a partir De la estructura Pero ya hablaremos Eso el video Que ya voy a Enfocarme netamente A lo que es la estructura Sin embargo Quiero que sí Se den cuenta Toda esta cuestión De lo que expone Schenker Con esta frase Algunos creen Que esta frase La tomó De algunos escritos De San Agustín Obviamente Pues el filósofo Este Ontoteológico Por excelencia De la escuela Escolástica medieval Pero sin embargo Una de las cosas A las que quiero yo Hacer muchas menciones Por ejemplo La derivación De la escala mayor Schenker llega Y dice que la escala mayor Es la cosa más natural Que existe ¿Por qué es la cosa Más natural? Eso ya hemos hecho Miles de videos Hablando Ya les dije Que porque Pitágoras Deriva la ley De armónicos Y después José Fosarlino De la ley De armónicos Deriva el acorde mayor Y después Del acorde mayor Bach deriva ahí La colección Que va a ser mayor Porque todo eso Se acerca al pensamiento Logarítmico Pitagórico ¿No? O sea Todo eso viene De Pitágoras Del pensamiento Así Ultra radical Racionalista ¿No? De la matematización De la música Y después Cuando hay este cambio Cuando ya se establece Por ejemplo El sujeto Trascendental Dominante Y todo esto Se lleva a sus extremos Se llega a romper Cuando el sujeto Trascendental Del tritono ¿Sí? Que eso es lo que Realmente es lo que Todos esos teóricos Y compositores No les gusta Que les están rompiendo Su sujeto trascendental Son sus patadas De ahogado Ahí de alguna manera Ya les he explicado Porque la naturalidad Y si se remiten A mi video De Darwin Otra vez Les voy a explicar Que esa es La mística Del origen De lo natural Que ya está Muy deconstruida Y esa mística Siempre tiene Un propósito Ontoteológico Como diría Derrida Ontoteoteleológico Porque Su razón Es que sea De Dios ¿No? O sea La razón Por la cual Fue creado Fue la razón De que Dios Así lo quiso Pero al mismo tiempo Dios dio un propósito El propósito De la difusión ¿No funciona así La religión? Pues sí Sí funciona así La religión Me remito otra vez 1930 Al malestar A la cultura En Sigmund Freud Der Uwe Harmen In der Kultur Y este Hablando de alemanes Y es lo mismo ¿No? O sea Schenker llega Y vuelve a decir Lo mismo La escala mayor No es más Que lo natural ¿No? ¿Y qué pasa? Cuando llega A la escala menor Te dice La escala menor Es la Es Es Lo que es Antinatural Y hace una comparación Yo recuerdo Cuando tomaba El seminario De Schenker Que ahí fue Donde empezó Uno de los grandes viajes Que me han hecho Así en la música Te agradezco mucho Me decían esto Leído Desde el Freier Schatz La escala menor Es como Adán La primer creación La más natural La comparación De esto Sería Eva 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 es como La escala menor ¿Por qué? Porque ella fue De la costilla De Adán Por lo tanto Es imperfecta Ah bueno Y me acuerdo Que mi maestro Me decía Y con eso Schenker Demuestra Que la escala Menor Es inversión De la mayor Yo me acuerdo Que el día Que me dijo eso Habíamos tomado Una clase Como de 5 horas Atrás Cuando me lo dijo Es como de Ya me quedo A mi casa Entonces llegué A mi casa Con mis compas Nos pusimos ebrio Cuando me relajé Y me puse ebrio En ese momento Tuve mi epifanía Y dije Achis Es que no va por ahí No es una inversión Me acordé Precisamente De 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 Platón Pero ya lo desarrollaré Más por ahí Y dije Es que no Es que ser parte De la costilla No te hace inverso Te hace otra cosa ¿Por qué? Porque Si tú fueras el inverso Estarías en el mismo estatus Serías una creación Quizás hasta secundaria O una contracreación Ojo Pero si te sacaron De la costilla No eres una contracreación Eres un suplemento Cuando llegué a eso Y leí de Rida Por ejemplo De construí todo Cuando llegué Y llegué al seminario 20 El Ancock De Lacan Lo entendí todo Pero ya llegaría a eso Que me emociona mucho ¿No? Pero de alguna manera Schenker Sin darse cuenta Ya comienza a exponer Con estas pinches ideologías Muchas de las cosas Que te van diciendo Que el sistema tonal Es una hegemonía Bien pirata El sistema tonal Es una hegemonía racial El sistema tonal Es una hegemonía patriarcal Pero ahora Cuando digo Que es una hegemonía racial No me refiero A que ya Valió chetos ¿No? Porque de alguna manera También llegó al otro extremo ¿No? Cuando llegó al extremo racial Que fue por ejemplo A la comuna De la gente de color Rompieron por completo El carácter tonal Y lo hicieron suyo Entonces de alguna manera Creo que cuando ellos Tomaron el sistema tonal Y lo rompieron Hicieron explícito El carácter Hegemónico racial De ese sistema Ahora Cuando les hablo De que es un sistema Patriarcal Quiero ir más allá Con el hecho De que A la mujer No se le dejaba componer O no se le dejaba tocar Porque siento que eso Ya no es tocante A la música Eso es ya tocante A la social ¿No? Me refiero más Por ejemplo Al concepto ideológico Del concepto paternal No paternal De falo De que tenga pene De que sea varón No me refiero a paternal Como esa estructura Que equilibra A la estructura Femenina Lo que Lacan llamará El deseo de la madre ¿Sí? Y la primera forclusión Que será el nombre del padre Y como dice Lacan Es que el deseo de la madre No necesariamente es la mamá Usualmente es la mamá Y el nombre del padre No es necesariamente el papá Usualmente es el papá Pero lo que te quiere llegar A dar a entender Lacan Es que te dice Es que los primeros goces Que tenemos Son goces femeninos Los goces del no todo ¿Sí? O sea Que son los goces Completamente imaginarios Los goces que no existen Pero son ideales Y lo que viene a forcluir El nombre del padre Es eso ¿No? De alguna manera Aunque esa es la primera forclusión Es la forclusión esencial Para nosotros ¿Por qué? Porque sin esa forclusión Seríamos puro idealismo Por completo Nunca podríamos Hacer esas Esas inéctoques Entre el plano imaginario Y el plano simbólico Si el plano imaginario Y el plano simbólico Están rotos Olvídate de la realidad ¿No? O vas a tener Del otro lado Una realidad Por completo Distorsionada En ese binomio Lacaniano Entonces Cuando yo me refiero A esta cuestión patriarcal No es que Ay la mujer No le dan Que sí Eso también es denunciable Pero ya es más De la sociología No Yo me refiero A esta cuestión patriarcal Que viene de la concepción Natural de la religión Todas las religiones Son patriarcales Es la gran crítica Que le hace Levistroa En las estructuras Fundamentales Del parentes Quasimón de Beauvoir No le dices Que mira Mira Aquí aunque Las sociedades Sean matriarcales La figura Del varón Sigue siendo Una figura esencial Entonces Si sigue siendo Una figura esencial Es porque quizás Sea una figura Estructural Ahora No con eso Estoy diciendo Ay el hombre Es lo más importante El hombre Es lo más chingón O no Yo O me valen Cheto las mujeres O creo que las mujeres Son menos No No para nada Más bien lo que quiero Es que veamos más allá Lo que Lo que quiero que veamos Es que este sentido Patriarcal Del sistema tonal Conviene en un sentido Estructural Que es lo que yo llamo La intencionalidad jerárquica Que ya les explicaré Que es la intencionalidad jerárquica Como estructura en la música Es realmente el nombre del padre Es el gran otro En la música Ese es el gran otro Y cumple con la función Del todo Es decir El goce fálico No es que el hombre Sea más importante Que la mujer Más bien lo que quiere Darnos a entender Por ejemplo Lacan Es que el hombre Con ese goce fálico Con el goce del todo Pues es un goce real O sea Es el goce del objeto Del pequeño objeto Que está ahí Porque el goce femenino Es un goce ideal Que aunque bien Los dos son Bueno El goce femenino Pifia Si de alguna manera El goce fálico Ya lo veremos En el seminario 20 Si hay una manera De darnos cuenta Que uno es un goce Que es imposible Y el otro Es el que es posible Ahora el hecho De que sea imposible Lo hace malo Lo hace menos Lo hace No De hecho Para Lacan La mujer es Dios ¿No? O sea Hay también Una exaltación enorme De la mujer ¿No? En este aspecto Pero esa desexaltación De lo femenino Nos lleva a esta estructura Binaria De lo patriarcal Pero les digo No es que llegue Y les diga Ay vamos a matar A los hombres O el hombre Ha sido el pinche culero De la historia No, 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 no De hecho De hecho Freud lo dice De alguna manera ¿No? En sus escritos La cultura Y la angustia Y el sufrimiento Van de la mano ¿No? Y de alguna manera Estos operadores Finalmente van así De la mano O sea No vienen de a gratis No es una cosa De que Ay este No, pues un pinche día Los hombres Se sintieron más vergas Y pegaron O se sintieron Que tenían el pito Y más largo Y por eso Hicieron No, es algo más profundo Por eso les digo Hace rato Me tomé 20 minutos Para deconstruir Todo Porque es así como O sea Hay una cantidad De información Que desconocemos Nos estamos pasando Por las pelotas Siglos ¿No? Siglos Cuando yo hablo De este sentido patriarcal Si bien es hegemónico Tampoco lo estoy delimitando Con el concepto De lo que ahora entendemos Por patriarcal Sino defino El sentido patriarcal Como parte Del operador binario El sentido patriarcal Como entender la música Como un goce fálico Es decir Como un goce del todo Como un goce Que pifia lo imposible A eso me refiero Cuando digo Que hay una hegemonía Patriarcal en la música Que hay un goce del todo Y el sistema mayor Es básicamente eso Por ejemplo En el cuadro lacaniano De lo que va a ser El goce fálico Goce todo Contra el goce del no todo Que es lo que él va a representar Con la fin minúscula El goce femenino El sistema mayor Es por completo El goce fálico ¿No? Y su principio De castración también Ya lo iré ahí diciendo Yo sé que esto Que lo estoy diciendo Quizás les O ya te encanijó Lo que te estoy diciendo O no me estás entendiendo O te está llamando la atención Si te encanijó Ya sabes Puedes comentarme Si no le estás entendiendo También ya sabes Puedes comentarme Y preguntarme Y te lo explico Con más tranquilidad Porque esto es algo Que va para muy largo Es un tema Que pienso desarrollar Alrededor del año Y finalmente Si te llama la atención Y vas por ahí Aguántame Aguántame tantito Pero básicamente Yo creo que eso es lo que Schenker comienza a denunciar Esta hegemonía patriarcal Del gocefálico Que existe dentro Del sistema tonal Inmanente En la escala mayor Porque creo que algo Que no nos hemos dado cuenta Es cuando decimos Sistema tonal Decimos mayor Menor No es cierto Cuando decimos Escalo tonal Decimos mayor Nada más Porque aunque digamos Menor con la boca Escribimos Y pensamos mayor Porque es parte ya De la estructura De esa hegemonía Patriarcal Que existe En el sistema tonal Yo les voy a demostrar Por qué Pero bueno Entonces eso me hizo pensar mucho Y me hizo llegar A muchas de estas conclusiones En este aspecto Hablaba con mi amiga Liliana Bueno es que a Schenker Lo entiendes Porque te das cuenta Que era el blanco De su época Sí Sí de alguna manera Sí ya se le perdona Pero quiero que tengan Muy en cuenta Que eso es parte De la filosofía Schenkeriana Tanto este pensamiento Alemán hegemónico Del rescate Del genio alemán O sea Y sepamos que Schenker era explícito Hay un comentario En uno de sus alumnos Donde Ovación A Adolf Hitler Hay comentarios Prácticamente Donde Hitler Digo Donde Schenker Termina tirando basura A la gente de color ¿No? Y a las músicas Étnicas ¿No? O sea Lo dice explícitamente Eso es pura basura La verdadera música Es esta Sí Sí lo dice Para mí Una de las grandes frases Hegemónicas Es comparar La escala menor Con la costilla De Adán Ya Dice Esquióbole ¿No? Pero básicamente Es eso O sea Yo creo que la teoría Musical de Schenker Filosóficamente Tiene ese gran reflejo De la hegemonía Del aparato ideológico Religioso Ese aparato ideológico Represivo Que es la religión Y que es el nacionalismo Está clarísimo En Schenker No lo puedo discutir Sin embargo Como les había dicho En todo ese pensamiento Schenkeriano Schenker denuncia Otras cosas Ya les había ayudado La introducción La El video De la semana pasada Que denuncia Que hay cosas Que se importan Que riman Las había pasado por alto ¿Cuál es de esas cosas? La dirección Por ejemplo La dirección De la música ¿Cuál es de esas otras cosas? Pues por ejemplo La importancia Del contrapunto Y la reivindicación Del bajo cifrado ¿Sí? ¿Cuál es de las otras cosas? Bueno Pues que la música Puede poseer Una estructura Y precisamente Con esto Voy a finalizar Miren No sé a qué hora son Ya son Veinte para la una Entonces ya me hice Un video bastante largo Este Y me aventé O sea Yo creo que me hice Veinte minutos igual Con esto De mi agradecimiento Y de mi desconsuelo Pero espero que haya sido Un buen video el de hoy Esto va para largo La próxima semana Vamos a ver Ya que les he dejado Todo esto aquí claro De la filosofía De la hegemonía De la religión Y de estas denuncias Que he hecho que estamos Pero cagándonos Fuera del hoyo En el sistema Ahora sí Vamos a hablar un poco De lo que es teoría bruta En Schenke Pero obviamente Ya saben que para mí Teoría bruta es Hablar de música Como hablar de filosofía Pero ya vamos a hablar Ya del concepto Que es el Urline Y el Urshatz Que son derivados De los primeros conceptos Que vimos Como acorde gramatical Acorde significante Y la audición estructural Entonces Yo estoy muy agradecido Con todes Les mando muchos saludos Muchas gracias Por acompañarme Y aquí ando Para lo que sea Se les quiere de veras A todos mucho Se les quiere así De ley Acá Acuérdense aquí Norteño de corazón Les mando saludos Dios Y les mando saludos Furby Los queremos a todos Mucho Shenke Gracias Gracias Bueno Gracias.